Oigan, pero otra de las noticias que impactó este fin de semana, mucha gente que andaba en Times Square en Nueva York se sorprendió de ver en las pantallas, ¿saben a quién? Las ratas de Don Miguel, que estaba en la caja de Ratas, Nueva York. Sí, pero ahí había una mujerona en las pantallas. ¿Quién, Miguel? Jennifer Funes, Jennifer Funes. No, mentira. La dura, la dura. La pantalla. Miren, miren, miren. Pero, ¿y qué estaba haciendo ella? Se estaba promocionando. Ay, Dios mío, no lo puedo creer. Ahí está, mírenla, ahí está la frase, mírame. Artista musical, Jennifer. Este es uno de los lugares más icónicos de Nueva York, donde circulan miles de personas diariamente y pues es un sitio para promocionarse. Históricamente. Ahora, ¿quién le pagó la publicidad a Jennifer? No sé. Ella. Ella. Ella o los suscriptores que tienen OnlyFans. No, pero no, ahí hay alguien más. ¿Usted cree, Miguel? Se los digo yo de buena fuente porque me di cuenta esto el sábado de la madrugada. Ay, bueno, no sé. Entonces, cuéntenos quién es, si usted lo sabe. No, me voy a reservar el nombre. No, no, no. Pero es el hermano de un cantante reconocido aquí en Honduras. El hermano. El hermano de un cantante. Bien. Tenemos una pista, otra pista. ¿Con qué empieza el nombre de ese hermano del cantante? Una letra. El nombre del... Sí, el... Comienza con R. R. Y el apellido es Velázquez. Solo eso le puedo decir. Velázquez, no, no sé. Pero ahí me están a buscar. Que barbaraya, lo tuviste sentado allí. Yo lo tuve sentado acá. Tú lo tuviste sentado allí, lo entrevistaste. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ay, mire, ayúdame. Y aquí tuviste otra, otro cantante. Bueno, vamos a pensar entonces. ¡Ay!